San José, Costa Rica es popularmente conocida como una ciudad que recibe a migrantes de varios países, incluyendo nicaragüenses que huyen de la represión del sandinismo. Sin embargo, recientemente San José también ha albergado a migrantes venezolanos que han enfrentado diversos escenarios. Algunos han sido deportados desde Managua por la dictadura de Daniel Ortega en su travesía hacia Estados Unidos. Otros perdieron dinero antes de llegar a Costa Rica al ser asaltados y otros prefieren asentarse en el país centroamericano ante el cierre de fronteras de Estados Unidos. Marcos, de 25 años, es uno de los migrantes venezolanos en las calles de San José. Fue deportado por la dictadura sandinista en Managua hace 15 días. Actualmente busca la manera de asentarse en Costa Rica y obtener oportunidades laborales. Aunque pide ayuda en las calles de la capital de Costa Rica, con lo que recoge de dinero vendiendo dulces, destina una parte para dormir en una pensión. Normalmente, si es algo difícil, ya tengo de los 18, 17, casi 18, aunque salí. Entonces ya tengo bastante tiempo para ver la vida. Y que de Managua nos reporte migración a 15 venezolanos. No podemos ingresar y no podemos pasar por ahí. Tenemos que pasar de manera legal, el cual es tener pasaporte y ese tipo de documentos y no los tenemos. Bueno, por lo menos yo no los tengo. Por mi parte, yo hablo conmigo, no sé el resto qué pensar hacer, pero ya yo me quedaré acá en Costa Rica. Estoy tramitando los papeles para poder quedarme y conseguir un empleo acá y poder estar tranquilo. Poder tener una estabilidad y poder tener un trabajo y dejar de vender caramelos y cosas en la calle. Claudimar, otra de las migrantes venezolanas en la avenida central de San José, Costa Rica, primeramente emigró a Colombia, hasta que la situación económica en ese país ya no le permitió permanecer, por lo que asegura que su única opción era emigrar hacia el norte. La situación del país, en Venezuela sobre todo, por los dos niños. Y en Colombia porque ya se estaba poniendo difícil también la misma situación. El sueldo del salario mínimo no alcanza. Prácticamente la mitad es para la rienda y la otra es para la comida, pero la comida está muy cara. Y decidimos migrar hasta Estados Unidos, hasta que salimos de la selva. Y nos encontramos con las noticias de que había encerrado las fronteras. En Venezuela no trabajaba. En Colombia sí, tenía un trabajo fijo en una colchonería. Era costurera. Formaba parte de la producción de los colchones, pero más que todo mi trabajo era en la parte de la costura. Vendiendo chupetas, jombones en la calle. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Y 10 menos? Hay días buenos y hay días raros. No todos los días son buenos. Juniet, quien llegó a Costa Rica hace poco menos de una semana, tiene dos niños y señala que la Asociación Obra del Espíritu Santo, dirigida por el padre Sergio Valverde, acoge a los migrantes venezolanos. Juniet, quien además trabajaba anteriormente como chef, destacó que espera poder regularizar su estatus migratorio. Pues este es el tránsito para poder seguir a nuestro destino, que eran los Estados Unidos. Pues ahorita en el momento estamos como en el proceso, porque nos habíamos quedado sin dinero. La selva es costosa, independientemente de qué es la selva, es bastante costosa. Pues nosotros ahorita a veces dormimos en la iglesia del padre Sergio. Pues ahí no da la oportunidad, tipo uno de la noche, uno hace una filita y te entregan una colchoneta y puedes dormir. Ya a las 5 de la mañana ya uno debe de ponerse pies para bañarse y bueno, te da mente dar desayuno. Si quieres ir a almorzar también uno puede almorzar y eso es en la iglesia del padre y es donde uno descansa. Pues la verdad ahorita sí estoy pendiente del permiso, a ver cómo saco el permiso para poder laborar. Tengo curso de guarda de seguridad activo vigente, entonces también me gustaría poder trabajar acá. Sin embargo, los migrantes consideran que uno de los obstáculos más grandes a los que se enfrentan es que el permiso laboral en Costa Rica entre en vigencia a partir del tercer mes, luego que las autoridades migratorias les entregan los carnet de solicitantes de refugio. Dairis es amiga de Juniet y también llegó hace pocos menos de una semana a Costa Rica. Ella expresa que desea establecerse en Costa Rica para darles un mejor futuro a sus dos hijos, quienes asegura ya se han enfermado debido a las complejidades que enfrentan. Aproximadamente tengo como cinco días, sí, acá de estar acá. Llegué la semana pasada, sí, ya tengo cinco días ya de estar acá. Como comprenderán nos ponemos así como está ella sentada, pero yo me ubico en la parte del banco y allá me hago así como ella, me pongo mis chupeticas y pues con los que nos puedan colaborar para ver qué hacemos para pagar una piecita que nos cuesta por ahí aproximadamente seis colones, pero solo para eso, porque para la comida no nos llegamos y no tenemos para cocinar donde nos hacemos, donde estamos ahorita. Y sí, un poco duro, pero bueno, ¿qué más toca? Porque ahorita no nos dan trabajo, por lo que no tenemos el permiso, toca sacar el permiso para poder laborar acá y poder estar estable. Bueno, ahorita tengo pensado, o sea, quiero, me voy a quedar acá porque no vamos a seguir, porque ahorita está la situación dura en esos países, pues en México está eso feo. Tengo personas conocidas, familiares allá que dicen que eso es feo, México los trata muy feo, dura la cosa. Entonces yo dije, no, ¿para qué seguir y que mis hijos pasen por cosas que yo no voy a querer? Entonces yo dije, prefiero quedarme acá, hacer trabajar, poder conseguir un lugar estable para que mis hijos estén bien. Se me vamos a quedar acá mientras tanto para ver qué pasa y ya después si queremos seguir, voy a seguir. Muy maluca, ¿para qué decir? No, está bien. Bueno, allá viven, allá viven los que tienen plata, los que tienen posibilidades, los que están enchufados ahí con el gobierno, digo yo, esa es la palabra. Esos son los que viven y están bien. Pero los que somos de bajos recursos, que no tenemos como para comprar, hacer un mercadito de la cesta básica, algo así, no, 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 no estamos bien, pues eso es duro allá. Laura Castellón, responsable de Relaciones Públicas de Fundación Mujer, una organización no gubernamental enfocada en la inserción social de los migrantes y socia de ACNUR, señaló a Café con Voz que los casos de los venezolanos son muy complejos para apoyar. Desde Fundación Mujer, ¿verdad? Por mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, este tipo de movimientos migratorios no podemos apoyarlos porque estos movimientos migratorios propician el tráfico y la trata de personas. Además que está en contra de los derechos humanos porque vienen a vivenciar, ¿verdad? De una u otra manera en situaciones que les arrebata el derecho a la salud porque no tienen un estatus migratorio regular en el país, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, inclusive a los horarios de alimentación. Muchas de estas personas traen menores de edad que también violentan estos derechos de los menores de edad. Entonces, desde esta línea o desde este punto de vista, es algo que no podemos apoyar, ¿verdad? No podemos apoyar, pero tampoco les podemos cerrar las puertas por completo en el hecho de que vamos a cerrar fronteras y que no ingresen más venezolanos a Costa Rica. Porque no se trata de esto, porque no se trata de esto, se trata de dejar de su libre tránsito. Pues ahora con la última directriz o mandato que hubo también desde los Estados Unidos, va a haber un sector que no va a favorecerse, que no va a poder ni querer ingresar al país. Entonces, ahora sí, el gobierno y demás organismos tienen que pensar qué va a pasar con estas personas que se encuentran en Costa Rica y que ya no van, ya no somos solamente un país de tránsito, sino que ya tenemos que pensar en cómo les brindamos soporte a esta población para que permanezca en el país. Castellón recomendó a los migrantes venezolanos que acudan a las autoridades migratorias de Costa Rica para regularizar su estatus migratorio. Lo ideal es que vayan a la Dirección General de Migración y Extranjería y allí mismo puedan tener un asesor que les pueda guiar cuál es el estatus más favorable, ya según esa condición de salida de su país, si fue una migración o si es una migración forzosa por la que tienen que optar para una solicitud de refugio. Entonces, eso lo analizan desde Dirección General de Migración y Extranjería. Ahí es donde deben orientar a esta población principalmente para saber qué estatus migratorio es más viable. Entonces, yo sí estoy muy a favor de que estas personas primero tienen que considerar cuál es el estatus migratorio más favorable para que puedan gozar así de los mismos derechos y obligaciones aquí en Costa Rica. Pero desde Fundación Mujer hemos empezado a recibir muchísimas de estas personas. Siempre y cuando no tengan un estatus migratorio no podemos atenderles. Y si esa persona en ese momento manifiesta que va a solicitar refugio, les podemos facilitar el número 1311 para que acudan a esta solicitud de refugio. El pasado 12 de octubre, el gobierno de Joe Biden, presionado por la incesante llegada de personas venezolanas a la frontera sur estadounidense, lanzó un anuncio para intentar frenar la migración irregular. En adelante, solo podrán entrar venezolanos que ingresen por avión, una opción irreal para casi todos los que han decidido aventurarse a través de ocho países y un posible cambio de planes para los que descansan en Costa Rica para coger fuerzas o dinero y cruzar a la frontera con Nicaragua. En tanto, el gobierno de Costa Rica anunció el miércoles 12 de octubre que se habilitará una ruta de autobuses para trasladar a los migrantes que ingresan desde su frontera sur hacia la frontera norte del país que limita con Nicaragua. La medida busca agilizar el flujo de migrantes, en su mayoría venezolanos, que recorren Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, informó que la ruta de autobuses parte desde Paso Canoas hasta Peñas Blancas, en un trayecto de ocho horas. Los pasajeros deben cancelar un pasaje de 17 mil colones por persona, lo que equivale a 27 dólares. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.